Por la victoria primero y bueno después por marcar el primer gol acá en esta cancha contra la gente. Bueno, ¿qué es lo que te va pidiendo Gallardo? Porque la verdad es que has tenido una adaptación me parece bastante rápida, más allá de que posiblemente vos quieras jugar mucho más de lo que terminaste jugando, pero creo que los conceptos lo incorporaste rápido. No, bueno, me pide que ataque, que sea punzante de tres cuartos en adelante y también que no me olvide que soy lateral, que primero hay que marcar y después pasar ataque. Así que bueno, creo que de que llegué me estoy adaptando al juego que él me pide y voy mejorando día a día. Hay una jugada que habitualmente se ve, sobre todo acá en el Monumental, que había pasado contra Patronato y que hoy se dio de vuelta. Cambio de frente de Martínez para que vos pases. Sí, sí, bueno, esa es buenísima porque siempre hablamos con David ahí antes del partido que me tire porque una va a entrar y me va a quedar y nada, y bueno, en la semana también lo practicamos así que como él tiene buena pegada, creo que entra la pelota siempre ahí. Bueno, posiblemente dos en una. La primera, vas a tener la responsabilidad, entre comillas, más allá de que van a ir rotando seguramente, de ocupar el lateral derecho por la situación de Rojas y justamente lo otro es, ya para ir terminando, si querés decirle algo justamente a Robert. Bueno, como decí, ahora se me presenta esta oportunidad, así que bueno, creo que me encuentra preparado. Vengo trabajando el día que llegué para que me toque esta oportunidad. Pero bueno, dejame mandar un saludo muy grande a Robert, que se recupere pronto, que lo estamos esperando acá. Es una gran persona, así que bueno, le deseo una pronta recuperación y que le vaya muy bien. Gracias.